Es nuestro vecino, me refiero al señor alcalde municipal, así como estamos estrenando año, pues estrenamos alcalde también, porque el año pasado en estas fechas él no había tomado posición, no se hizo presente, por lo cual les explico fuertes aplausos para el señor Mardoqueo Calacar. Muchas gracias, señor. En primer lugar, el agradecimiento al Dios, creador de la vida, reconociendo que sin él el hombre y la mujer no puede hacer nada. Entonces, conscientes de esto, es que hoy estamos estrenando un año, un año nuevo, de paquete, decía yo anoche. ¿Por qué? Porque prácticamente todos tenemos esta bendición de estrenar este año. Ahora, de cómo usted viva este año, ya será beneficio suyo o será problema suyo, pero sí está estrenando año y esto, sin duda alguna, todos tenemos esta oportunidad. A nuestro alcalde auxiliar, Roberto, que está prácticamente en últimas instancias ya para entregar el cargo. A sus dos mayores, como Asirio o Mabro, también a sus ministriles. Señores, nuestros respetos para ustedes por el trabajo que han realizado durante el año 2012. También a el pastor, hermano Manuel, y también los que están cooperando en esta actividad, la secretaria en este caso está haciendo estas funciones, también a los maestros de ceremonia, muchas gracias, y qué bueno que tengamos la oportunidad de saludarlos. También me acompañan en esta ocasión dos de los concejales, don Roseno y el profesor Joaquín, y también a Jorge, ¿verdad?, que ya muchos lo conocen. A nuestra próxima autoridad, don Evaristo, Armando, y toda la comitiva, de verdad que nos alegramos, vemos de esa manera, se ve que hay entusiasmo, hay deseo de trabajar, hasta uniformados vienen. Yo no sé si ya hay un fondo para eso, o ustedes mismos lo consiguieron, ¿verdad?, pero interesante, la verdad es que los felicitamos. Bueno, ya los aplausos, entonces, que déjense aplausos fuertes a ustedes. Luego, a ustedes, queridos vecinos de esta comunidad de la Real Sitio, algunos dicen pueblo, y ahí casi que es un pueblo, porque muchos de los que nos visitan dicen, ah, qué grande es esta comunidad, porque consta de tres lomas, y son muy, muy extensas. Yo les digo vecinos, y a la vez amigos también. Casi me atrevo a decir que levanten las manos los que son amigos, y a lo mejor alguien no va a querer levantar la mano. Si alguien no está de acuerdo conmigo, será su problema. Porque en realidad, quiero compartirles a ustedes, en primer lugar, algunas pequeñas experiencias adquiridas ya en esta gestión municipal, que hoy precisamente estamos cumpliendo 11 meses y medio. Una experiencia bonita, una experiencia un poco pesada a la vez, pero estamos logrando los objetivos trazados para el gobierno municipal 2012-2016. Quiero ir a grandes rasgos, decirles que estamos muy contentos, porque dentro de la municipalidad, los que componemos el equipo, de verdad, hay unidad, hay amistad, hay armonía, y eso hace que las cosas caminen sin mayores obstáculos. Luego también debo decirles que gracias a Dios, tenemos un ingreso mensual de un millón doscientos mil. Quiero aclarar, algunos tienen la idea que son 160 mil quetzales. 160 mil quetzales ni alcanza para los salarios, ni van a alcanzar para lo que es el pago de energía eléctrica de la municipalidad, porque pagamos alrededor de 300 mil quetzales. Entonces, recibimos alrededor de 18 millones de quetzales al año. Y este dinero lo hemos venido utilizando de manera transparente, de manera eficiente, para que la población, y cuando hablo de población, muchas veces los del castro urbano son los que tratan de cuestionar, son los que tratan de ver de qué manera se hacen estos gastos. Y déjenme decirles que para algunos, como que el alcalde, como que el consejo tuviera que esconder algo. Y yo siempre he dicho, yo he utilizado este medio para poder transparentar, para decirles que vengan, que supervisen las obras, que vean de qué manera se están ejecutando esas obras. Y de verdad, muchos se han llevado la gran sorpresa. ¿Y sorpresa por qué? Porque las obras quedan bien, porque las obras ejecutan en tiempo récord, sin perder la buena calidad, por supuesto. Y la inversión no es una inversión sobrevalorada. Estamos tratando de cada centavo, cada quetzal que nos ingresa, que alcance para más proyectos. Y aquí va una respuesta para muchos. Más de 70 proyectos ejecutados en este primer año de gobierno municipal. Y eso, sin incluir en los proyectos que mencionaba nuestro alcalde auxiliar, don Roberto, por ejemplo, apoyamos en esta obra, ¿verdad, don Roberto? Y eso está incluido dentro de esos 70, más de 70 proyectos. Él recordaba esta situación de esa fosa, de esos baños sanitarios que estaban acá, los llamaban de emergencia. Los maestros estaban, sinceramente, muy, muy preocupados. Estaban ellas con esa situación de que, ¿qué vamos a hacer? Corazón, decían los sanitarios acá. Y los vecinos no digamos también ese olor feo. Pero, miren ustedes, nosotros intervenimos de manera inmediata. Al día siguiente, mandamos unos camiones que vinieron a absorber toda esta sociedad y fue trasladada en un lugar adecuado. Limpiamos. Y estos proyectos no los hemos considerado dentro de los más de 70 ejecutados a nivel municipal, de los cuales tenemos dos cotabilizados aquí en la aldea del sitio, que es este adoquinamiento. Arriba de la iglesia católica y el otro proyecto de adoquinamiento, y aquí con mis familiares, mi tío Atanasio. Entonces, más de 70 ejecutados. Quiero decirles que, fíjense ustedes, nosotros con toda la buena intención de hacer una obra transparente, una animación buena, siempre hay algunos que no quieren ver el desarrollo. Solo quiero dejar dos ejemplos. Fíjense ustedes, empezamos nosotros a remodelar lo que es el parque ahí enfrente de la iglesia, ahí en el centro de nuestro municipio, ¿verdad? En el castro urbano, donde está la mayoría del patrimonio, donde están los edificios, donde están los parques, iglesia, municipalidad. Y era triste realmente que estuvieran esas comisiones, ese parquecito, donde cada año los niños van a celebrar la independencia. Y miren ustedes, solo se limpiaba en ese tiempo de ahí, era un lugar para que la gente lo usara como sanitario. Y empezamos a trabajar ustedes, primero se hizo el diseño del proyecto y empezaron a decir, este proyecto no sirve, ese proyecto es sobrevalorado, ese proyecto no tiene el permiso del pueblo. Un excandidato lo dijo, si ni siquiera han pedido permiso y quieren remodelar el parque. y yo en una ocasión les dije, acaso que los que me van a orinar ahí piden permiso y eso es bueno para ustedes. Recuerden, en David, nos visitó el embajador de Noruega, salimos de ese copa y cruzamos todo por ahí para llegar a la municipalidad. Y yo decía, una nación que son de broma, mire embajador, qué bonita esa iglesia, mire, mire para allá, mire la campana, porque no quería que miraran ese lugar. De verdad, para nosotros era una vergüenza. Pero hay gente que se opone y esos son los que no están de acuerdo. Remodelamos ese parque y quedó bellísimo. Cada vez que ustedes lleguen allá, visiten ese parque. Y algo más también que siempre he dicho, no es dinero del alcalde, no es dinero de los concejales, es dinero del pueblo, es dinero de los ciudadanos. Y por eso yo estoy en contra cuando alguien diga a un alcalde, es que gracias al señor alcalde, el alcalde no da ni un solo centavo. Lo que estamos haciendo nosotros es invertir bien el dinero para que alcance para más proyectos. Entonces, más de 70 proyectos ejecutados y la gente está contenta. Tal vez ustedes no tienen la información para los muchachos que tienen esa oportunidad de entrar a la página de internet, vean todas las obras que tenemos ahí y seguimos trabajando porque para este año 2013 hay muchas obras que realizar y el sitio no queda afuera. Yo quiero pedir disculpas a la autoridad local, al COCODE y alcalde auxiliar no logramos cambiar este techo de estas tres aulas acá, pero esto ya la otra semana vamos a hacer el pedido donde se nos fue Bonifacio que no lo ven así, ahí está y también al alcalde auxiliar y al próximo a recibir el cargo vamos a cambiar este techo y hay un comité sobre eso y lo vamos a ejecutar. Luego también aprovecho para decirles que me he preocupado porque el sitio para que el sitio me lo dicho tenga un salón bastante amplio, bastante grande donde pueda negar por lo menos a mil personas con su escenario y que sirva también como un polideportivo dentro de este edificio. Y estoy hablando de un proyecto para ejecutarse este año de casi un millón de pesadas. Pero para eso quiero pedirles señores y señoras el apoyo de ustedes hacia su autoridad local. Ellos van a empezar a coordinar este proyecto pero necesitamos que ustedes se sumen también a ellos. Yo siempre he dicho cuando nos unimos cuando unimos fuerzas yo creo que nadie los detiene ustedes. Van a haber muchas obras y en este caso para el sitio tenemos este megaproyecto para el 2013 y una de las metas escuchen esto es que esté ejecutado antes del 15 de septiembre. Ojalá lo podamos estrenar pero es tarea de todos mis amigos. También quiero tocar algunos puntos que ya mencionaba. Lo de la carretera nos faltan dos kilómetros así que señores nos vamos a reactivar y nos van a acompañar en las comisiones que estemos con el señor ministro Don Alejandro Sinimani yo creo que lo vamos a traer por acá con el apoyo del señor diputado Alfredo Burti. Hace cuatro años se nos hizo una promesa que en tres meses se nos iba a asfaltar y empezamos a presionar nosotros como comité y no dio resultado a ustedes. Hubo falta de voluntad política y déjenme decirles que el gobierno anterior dejó no estoy seguro si seiscientos mil millones de quetzales solo lo que es el ministerio de comunicaciones para el gobierno que preside el general Tom Pérez Molina ahora y en este primer año de gobierno empezó a pagar a pagar y a pagar las detras del anterior gobierno.